La gira 2000 de Manuel Turizo llegó a El Salvador con un mega concierto este sábado 18 de marzo. El Salvador con un mega concierto este sábado 18 de marzo. El cantante colombiano de apenas 22 años no se guardó nada durante su presentación, la cual incluyó sus mejores canciones y espectaculares coreografías. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. La gira 2000 de Manuel Turizo 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 La gira 2000 de Manuel Turizo